Una respuesta a Marianne Chuygras, embajadora de Alemania en Colombia por Eduardo Marquense. Señora embajadora, usted rechazó en parte las declaraciones de la senadora María Fernanda Cabal del Centro Democrático cuando ella afirmó el 1 de julio que el nazi, fascismo y el comunismo, los totalitarismos en Europa que provocaron la Segunda Guerra Mundial son ideologías derivadas del socialismo. La formulación de la señora me parece del todo exacta. Usted no comparte esa formulación y a manera de réplica señalo, por ejemplo, que los nazis no eran socialistas. Se repite un lugar común de la propaganda socialista y comunista que pretende ocultar las relaciones históricas que hay entre los socialistas, los comunistas y el nazismo. Me permite responderle en 9 notas muy breves. Primero, en su tuit del pasado 1 de junio, usted escribe que los nazis no eran socialistas. Error. El economista austriaco Fred Schiff von Haber, en su obra La Rode de la Servitud de 1944, recuerda que los nazis no se oponían a los componentes socialistas del marxismo, sino a los componentes liberales, al internacionalismo y a la democracia. Segundo, Jean-François Rebell, autor de Detentation Totalit, subraya que Hitler se consideró siempre como un socialista, que él había explicado al general alemán Otto Waggoner, confidente y asesor económico de Hitler, que sus acuerdos con los comunistas eran menos ideológicos que tácticos. Rebell agrega que, ante los incipios reformistas de la socialdemocracia en la época de la República de Weimar, Hitler prefería a los comunistas y que éstos le pagaron con creces de exactitud votando por él en 1933. La obra del filósofo alemán contemporáneo Ertz Neuss demuestra la importancia determinante y directa del marxismo en el nacimiento del nacionalsocialismo. Tercero, es verdad que muchas personas piensan que hay un antagonismo radical entre el nazismo y el comunismo. Ese antagonismo no es cierto. Fabricada por la propaganda leninista, esa visión no logra explicar por qué Stalin ayudó a Hitler a escabotear las prohibiciones del Tratado de Versailles respecto de rearme alemán y por qué, más tarde, firmó el pacto germano-soviético de 1939 que desató la Segunda Guerra Mundial y que fue aprobado por los partidos comunistas del mundo, incluido el colombiano. ¿No felicitó Stalin a Hitler en junio de 1940 por su invasión a Francia? Cuarto, usted dice el fascismo es una ideología de odio, lo cual es cierto. Sin embargo, de ello mal podríamos deducir que el marxismo no lo es. El marxismo también es una ideología de odio y de racismo y de antisemitismo. Los fundadores del socialismo científico creían en la pretendida superioridad racial de los blancos. En las notas previas a la redacción de su anti-During, Federico Engels escribe Si por ejemplo, en nuestros países, los acciones matemáticos son perfectamente evidentes para un niño de 8 años sin tener necesidad de recurrir a la experimentación, eso es a causa de la herencia acumulada. Por el contrario, eso sería muy difícil de enseñar a un bosquimano o a un negro de Australia. Quinto, Peor Engels pedía en un artículo de 1849 la exterminación racial de los húngaros, quienes estaban en plena rebelión contra Austria. En un artículo que le envió a la New Richard Cetuin, Nueva Gaceta Renana, que dirigía a su amigo Karl Marx, artículo que será elogiado años después por el socialista Merrin y el marxista Stalin, Engels aconseja eso y atrasar también a los serbios y a los otros pueblos eslavos, así como a los bretones, los vascos y los escoceses. En otro artículo de 1852 para esa misma revista, Marx, quien tratará más tarde de negro judío a un eminente rival, Ferdinand Lasalle, se pregunta cómo hacer para liquear esos pueblos moribundos, los bohemios, los corintios, los dálmatas, etc. Texto Engels despreciaba a los eslavos y estimaba que ellos no podrían acceder a la civilización. En un texto para la Nueva Gaceta Renana del 15 y 16 de febrero de 1849 dice, fuera de los poloneses, los rusos y quizás los eslavos de Turquía, ninguna otra nación eslava tiene futuro, pues todos los otros eslavos carecen de bases históricas, geográficas, políticas e industriales que son necesarias para la independencia y para la capacidad de existir. Naciones que no han tenido jamás su propia historia, que apenas alcanzan el grado más bajo de civilización, no son capaces de vida y no pueden jamás alcanzar la menor independencia. Federico Engels consideraba que a esa inferioridad eslava tenía causas históricas y empeoraba su planteamiento al concluir que la mejora de eso era imposible por el factor de la raza. Séptimo, el nazismo y el colonismo son, además, doctrinas y regímenes igualmente criminales. Por su excepción y por sus metas, los genocidios cometidos por ellos son comparables, a pesar del carácter único de Swart. Sin embargo, si los nazis masacraban a los judíos por haber nacido judíos, los comunistas masacraban individuos, grupos y poblaciones enteras por pertenecer a una clase social, como los aristócratas, los burgueses y los llamados kulaks, campesinos ricos en realidad, campesinos medios y pobres, o por cumplir con las cuotas y las indicaciones estadísticas de destrucción en masa dadas personalmente por Stalin. Los comunistas no asesinaban a los judíos por ser ellos miembros de una raza inferior, lo hacían luego de clasificarlos como miembros de una clase social irrecuperable, por lo tanto, exterminable. En ambos casos, la razón de esas condenas era haber nacido. Octavo, a pesar de su retórica antimarxista, el nazismo fue en realidad, como el comunismo, un movimiento jacobino, igualitario, prevello y violento. Los rasgos comunes entre ellos son notables. El historiador Jan Sevilla lo resume así. Culto del jefe, partido único, fusión del Estado y del partido, dislocación de la sociedad civil por ese aspecto, obligación de adherir a la ideología del régimen, conversión de la política en guerra, movilización de las masas, propaganda permanente, vigilancia de los espíritus, mecánica represiva, exacerbación de la violencia, desprecio al derecho, eliminación de las élites tradicionales, reclutamiento de la juventud, odio de los valores antiguos y de toda religión. Y noveno, mi conclusión. El comunismo y el fascismo son dos hermanos gemelos, dos doctrinas que comparten rasgos fundamentales comunes, desde el punto de vista ontológico e ideológico. Esos dos totalitarismos, sin ser idénticos, comparten el hecho inaudito de haber implantado dos sistemas criminales de gobierno basados en la violencia y en la destrucción en masa. El comunismo y el fascismo son la emanación de una misma matriz, el socialismo, esa corriente ideológica que fue el caldo y cultivo de donde nacieron dos mesiánicos que, en el siglo XX, estuvieron a punto de destruir la civilización humana. Cordialmente, Eduardo Mackenzie, periodista. Gracias por ver el video.